Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá con mi abuelo y vamos a estar reaccionando el partido entre Vélez, Sarfiel y River Plate. Bueno, está abrigado porque él puede tomar frío, ¿eh? ¡Soma la cabeza, no! ¡Mirá! ¡Bes a Solari! ¡No! ¡No, bueno! A ver, esos errores, no los podemos tener. ¡Hijaos, tú, tú! ¡Arriba, no hace la cancha, no! ¡Cabrí! ¡Gravoy, cuando te dije! ¡De la Cruz! ¡Cabrí! ¡Pero! ¡Ay, no, no! ¡Buenísima! ¡Perre! ¡Opa! ¡Data al arquero! ¡La fija, peor! ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó! ¡No! ¡Otra vez chida vos! ¡Me dejás pa' joder! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Pero aquí no me sale! ¡Gooooool! 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 ¡Aborrillo eh! ¡Aborroja! ¡Sí! ¡Dejaste de joder cuanta vas acá el chila! ¡Para un poco! ¡Ahí nos toroaron porque si no nos lo pasan a la vez! ¡Dónde la clavo igual eh! ¡Para que no la agarre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Ahí me mató un borrillo! ¿Sabés que la definió re mal? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Pero tío! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ahí me dieron con la orilla! ¡Ejo! ¡A la 6! ¡Eeeeh! ¡Pero no se hable! ¡Por favor chicos! ¡AKE ABERY! ¡CAVERY! ¡AH! ¡Abrrillo! ¡ written! Un salón ¡Peto, treco, 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 treco! Puedes decir que soy malo Sí, ¿no? Bueno, osito, te lo dejamos para que no te pauteamos Ya, ahí va No Se me paralizo el corazón Acá fue Ay, González Pigre, casi sí Ah, despertó en el chá de Vélez A morir, vespe, ponga huevos A morir, vespe, ponga huevos A morir, vespe, ponga huevos A morir, vespe, a buscar tú Vamos Que la arma está de fiesta Vamos, Cate No puede ser pichada A la defensa la desparrama A la defensa la desparrama Ay, que no llegan más en gol Esta es la cagada Ahí hay que manejar Hay que solucionar Dale ¿Qué te vas a pasar? Acá, Borja, adelante Solaris, ¿qué hacer? Bueno Otra vez, chingas Ahí apareció Nachito Tiene cositas Solaris O sea, no termina alguna bien Pero tiene esos movimientos Que los deja pagando a todos ahí Al cuartete para el córner Ven acá, sale con la pelota alquil Al cuarteto de vela No podés perder No podés perder Este no es pibe Por favor Ese es el Nacho que conocemos Al cuartete cantó No tenés aguante No tenés aguante No tenés aguante Yel, qué bien que la dejaste pasar ¿Cómo lo engañó? Que buenísimo, abuelo, ¿lo viste? ¡Vale! ¡Vale! ¡No es sacra, lo viste! ¡No ha quitado la mano y no pierdo la pelota! Voy atrás Pensamos ¡Uuuuh! ¿La viste? ¿La viste? ¡Cuál está todo! ¡La saco por derecha! ¡Viene al centro! ¡Viene al centro! ¡Vamos! ¡Solar y... ¡Calla conde! ¡Bodín! ¿Qué es eso? Falta juego esto ¡Gol! 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 ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aribel! ¡Esa pelada! ¡Moni para la vecino se va! ¡Uy! ¡Qué golazo que metió! ¡Vamos! ¡Es la noche de donde! ¡Buena! ¡Ay, mi Dios! ¡Ayy! ¡Uy! Armani puso así, bien pedrago Armani pero este no logra eso al menos Hizo así Armani, como bandejita Una pelota de... Rara respuesta de Armani No sé si la pelota Lo sorprende Bueno Armani son cosas que pasan ¿Qué hace yo? Si vos te hace la cabeza Va a apoderar siempre una, sí Armani Ya te avís Bueno bien Armani Cuatro minutos no Cuatro minutos no más Pero señor juez ahora que se puso listo Uno que pensó, Aliendro querido Qué bien, qué bien que estás Aliendro Últimamente está re bien Aliendro Empatamos pero aguante Aliendro Llegamos al fin del video Si les gustó déjense like Comenten que les pareció partido Si quieren saluditos Y suscríbanse así nos ayudan a recrecer con el canal Le mandamos un saludo muy grande a todos Ojalá abuelo, esperemos que estés mejor Pues saltanos vos pajarito Es sábado Cenamos el Monumental con cien mil espectadores ¿No cae más? Si, bueno 99 Para eso acabo Encontré ¿Qué? Decenco